Para el día de hoy vamos a ver la lección número 57 y le vamos a dar una breve demostración de los vestidos que se van a ver hoy. Y aquí tenemos una demostración, hoy es el final de los drapeados con nudos en alta costura. Aquí tenemos una muestra de nuestras alumnas que han hecho estos trabajos aquí. Todas ellas hicieron un esfuerzo para traernos el trabajo que se ha hecho aquí de diversas maneras. Aquí tenemos otro ejemplo, con otro tipo de cuello, de escote, perdón, colores, mangas, con cuello, sin cuello, con flores, en tonos lindos como este, o como este que está aquí, y con la parte de abajo de otro modo. Y ya está en blusas. Esperamos que les guste. Aquí nosotros estamos para servirles. Y esperamos que sea algo y una experiencia bien bonita para ustedes. Hoy estamos en la lección número 57 y a continuación la señora Kazan. Hola, soy la profesora Ebe Kazan de la Academia de Alta Costura, Kazan. Hoy vamos a ver lo drapeado y el nudo. Ah, ¿pueden ver ustedes esta blusa que tengo puesta ahí? Sí, aquí estamos, sí. Este otro nudo. Esta la hizo una alumna. Una que dirigida para nosotras, ¿verdad? Sí. Entonces ahora enfóqueme aquí el molde. Y este, este para el día de hoy también se está haciendo a petición de nuestras alumnas. Y un saludo para todas ellas y para las que ya elaboraron nuestras prendas. Muchas felicitaciones. La señora Kazan y yo estamos muy orgullosas de todas ellas. Hay una chica que me escribió anoche, dice que vive en América del Sur. Se llama María Isabel Saucedo. Dice, hice dos vestidos y como dicen ustedes, me quedaron como guante. Qué alegre. Y otra, que han dicho pues, el pantalón me quedó precioso. Y con la expresión como guante. Como guante, sí. Me encanta, a mí que me digan que le quedó la ropa como guante. Sí, porque no es que, métale aquí, sáquela allá. No. Porque quedó mal. Aquí no. Tomando las 30 medidas, aquí no hay pierde. No. Aquí nuestro estilo es exactitud. Nuestro estilo es exactitud. Y la que no le quedó bien es porque algo hizo malo. Empóqueme aquí el molde. Está bien, aquí vamos señora Kazan. ¿Ves? Un molde de tres cuartos para que lo enfoque bien la cámara y ustedes lo puedan ver. Entonces aquí ya le dimos un aumentito, un aumentito de camisera. Miren, uno, dos y uno aquí. Lo mismo en el delantero. Ahora vamos a cortarlo. Aquí lo voy a ir cortando con hoy los colores para que ustedes vean. Ok, terminando de cortar. Un momentito. Sí, este, cerró las pinzas, ¿verdad? Un momentito. Bueno, aquí ya están cortados los dos moldes. Ahora aquí venimos y le hacemos el escote hasta la altura del busto, miren, hasta la altura del busto. Aquí le quitamos dos centímetros. Puede ser en B, puede ser redondo, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan que siempre a esto se le hacen los arrienditos, verdad? Los escotes nunca se dejan así rectos. Los escotes en B siempre se le hace una pequeña curva. Sí, porque somos redonditas, no somos planas, ni rectas. Ahora miren, pinza Pierre Cardin. La sacan de aquí, así en forma recta. Se van hasta la punta del busto. Pinza Pierre Cardin, ¿verdad? Y ya se les había previamente enseñado. Que vienen aquí, debajito del alto de busto. Y ahí es donde vamos a hacer el corte. Se cerró la pinza del hombro, ¿verdad? Donde está el tape. Ahí es donde viene el corte. Sí, entonces aquí, lo cortamos aquí. Partimos de aquí. Uno. Dos cortes. Partimos de acá. Uno. Dos cortes. Entonces, fíjense bien. Bueno, aquí pueden ver ustedes. Aquí está el escote del cuello, el hombro y la boca manga, ¿verdad? Ahora, donde vamos a hacer los cortes es aquí, donde están estas dos líneas, ¿verdad? Solamente con dos líneas no tenemos que hacer nada más, ni complicarnos la vida moviéndonos de un lado para otro. Eso es todo, ¿verdad? Todo sale con el patrón básico. Nada más que sea, tiene que ser este patrón básico que lleva 30 medidas. Bueno. Ahora, con este papel de color que tenemos aquí, vamos a hacer los cortes, ¿verdad? Le puso, le puso, le puso hombro, escote y bocamanga, ¿verdad? Sí. Es importante que clasifiquen los nombres de los lugares, porque si no se van a enredar. Ahora ya están los cortes, ahora cortamos el cuerpo del vestido hasta el costado. A unos escasos milímetros, ¿verdad? No se corta todo. Sí. No se corta todo. No se corta todo. No se corta todo. No se corta todo. Sí. No se corta todo. Pero aquí tenemos otro ángulo, ¿verdad? Están moviendo. Ahora seguimos moviendo el patrón, y aquí, entre este punto y este, deben haber 3 centímetros. y también 3 centímetros ponemos un pedacito de tape y entre este punto y este otro deben haber 5 centímetros 5 centímetros ahí están entonces el solito el solito da la medida ahora estos que quedan en medio se ponen juntos que se estén viendo los dos ahora con el con el lápiz azul definimos donde vamos a hacer el corte este ya lo vieron ustedes que aquí dice cote, hombros, boca a manga y la pinza piel cargada ahora vamos a ponerle un poquito de goma aquí para que no se esté levantando lo que voy a cortar se ha rompido bueno, no importa tiene solución tiene solución este papel es bien delicado pero es lindo para trabajar también ahí lo rectificó la señora Kazan en este momento vamos a venir a definir, ¿verdad? sí, a definir el molde aquí voy a venir cortando aquí está la boca a manga y aquí el resto tómenle un close up ahí porque ya lo voy a armar para cortarlo en la tela bueno aquí tenemos la clasificación de la parte muy importante de cote, hombro, boca a manga ahora lo cortamos estamos cortando el molde después lo vamos a pasar a la tela ahí está ahí está el resto del vestido del patrón y si es una blusa pues se le hace como blusa, ¿verdad? sí si es una blusa pues se corta ya hasta la altura de la cadera un poquito para arriba o al ombligo porque ahora es al ombligo también se usa sí o de tirantes como quieran con un halter con un nudo ¿cómo que no? bueno aquí pueden ver ustedes ya el final del corte la otra parte de la boca a manga ahora lo unimos y aquí viene el nudo los drapes hacia la cara de la persona ahora lo vamos a pasar a la tela aquí tiene como se coloca en la tela entonces aquí está el delantero está para acá y la espalda está para allá una cosa muy importante ustedes deben de medir aquí lo mismo que de aquí 30 30 30 30 30 30 30 hasta llegar al final del dobladillo o ruedo tiene que medir lo mismo tanto en el patrón ajá desde aquí hasta abajo y lo mismo a la espalda ¿ves? que porque aquí no me sale nada usted siempre va a medir de aquí porque aquí hay este 15 15 15 15 15 hasta allá y lo mismo en la tela y lo mismo en la tela puede variar según verdad pero está ese es el equilibrio el equilibrio no varía el equilibrio no varía si uno siempre tiene que estar buscando el hilo de la tela bueno si no es el hilo de la tela ya le salió el vestido de lado ahora vamos a cortar el vestido pero primero voy a poner los alquileres para que no se mueva ya cortamos ahora cortamos el vestido ¿ves? por supuesto dándole sus márgenes de costura pero como esto no lo vamos a a coser solo vamos a hacer el el nudo bueno aquí está ya el nudo ahora vamos a quitarlo el alfiler y vamos a armar la parte del nudo ah bueno aquí me falta este pedacito del hombro entonces ahora retiramos el patrón el solito sale el solito sale el solito le da el caminito bueno si ahora vamos a dar otro otro tip para que ustedes enlacen el nudo mírenme los dedos así ajá entonces primero se arma el del lado derecho o sea viendo ustedes la tela así al derecho ¿ves? viendo ustedes así la tela al derecho ¿ves? entonces primero se arma este ¿ves? el de la mano derecha el de mi mano derecha entonces le voy a ponerle el tape estamos simulando como que este papel es tela ¿verdad? dele ajá ¿está bien? sí entonces lo cerramos aquí un poquito un poquito descontinuamos la costura lo cerramos un poquitito ahí ahora venimos y metemos la otra parte esta va a venir aquí vamos aquí y cosemos aquí este es papel tela papel tela porque es bien suave ¿ves? entonces se cose y se cose y se cose pasando por la punta del busto ¿eh? pasando por la punta del busto y hasta que ya está cosida la parte izquierda entonces termina en la derecha entonces ya cosemos la parte la parte de su mano derecha y hasta donde entre la máquina aquí por el revés de la tela posen ustedes sin tocar la parte del otro lado ¿verdad? meten la máquina aquí lo más que puedan lo más que puedan y hasta ahora que ya tiene amarrado el nudo de aquí entonces vienen agarran la parte de abajo del vestido lo doblan para acá y lo cosen ahora vamos a coser la parte del cuerpo del vestido hacia abajo y aquí lo mismo como hicimos en la parte derecha meten la máquina hasta donde les llegue hasta llegue y aquí tenemos la parte del delantero ahora vamos a armar la parte de la espalda pero yo creo que eso no vale la pena armarla ¿qué dice usted doña Toro? ellas ya saben ya saben ¿verdad? y la que no sabe pues hay cosas que son obvias si esto es algo obvio este es algo obvio y lindo aquí está el nudo ¿ve? que cosa más bella ahora hábleme de las telas doña hablemos de las telas ahora de las telas a ver hablemos de las telas de la manera como se mira más más bonito el vestido es en telas confundidas como esta ¿ve? si esta que está bien adornada con florecitas fondo oscuro fondo azul si ¿qué tipo de tela es esta? esta se llama chifón twin ¿estira? chifón twin si un poco un poquito a ver hágale ahí el estirado para que vean las muchachas y los muchachos ahí está un poquitito ahora vamos a ver al otro lado allá y ahora aquí aquí tenemos otro ejemplo de nuestras alumnas ¿es también? si es en chifón ¿verdad? esta es chifón si es chifón lo mismo en este en el estampado no se le mira ahí donde pasaron las costuras pero este lleva sus costuras para poder unir este nudo y tiene y tiene cuello ¿ve? y tiene cuello ¿ve? tiene cuello debe de tener forro ¿verdad? este otro lo vamos a explicar después porque este el nudo es postizo ¿ve? miren oh el vestido está ajá sí primero se hace el vestido después se arma el nudo y después se le monta aquí sí este otro también es postizo este se ve lindo también estos son vestidos de noche este bellísimo vestido es un vestido de noche precioso que es el que acabamos de hacer ahorita sí que lo hizo una alumna de aquí también y este este también tiene cuello y también es un nudo hasta abajo y además la parte de abajo la parte de abajo la tiene en forma de corazón miren ese es ya el gusto de la clienta y de y este que hay en dos capas miren y aquí enseñando el ombligo y aquí enseñando lo que quieran enseñar bueno entonces bueno esto ha sido todo por hoy academia de alta cultura cazar número 4 a su manera miren tengan buenas tardes miren miren